Y la gerente de Proasa Isabel Uriarte indicó que los cafetaleros de Cañaris y Salas esperan El apoyo del gobierno debido a la baja producción en café por las plagas y la falta de agua Cañaris y Salas son dos distritos de la región Lambayeque donde se siembra café Y cuyos productores se han visto perjudicados debido a la presencia de plagas como la roya y la falta de agua Los productores tengan una mayor productividad es el problema del agua Ellos solamente siembran con las lluvias Y ahora que han escaseado las lluvias la situación se torna más difícil Entonces es agua, es fertilización también porque en realidad los rendimientos son muy bajos Ocho quintales promedio por hectárea La gerente de la Asociación Promotora de la Agricultura Sustentable Proasa Isabel Uriarte Indicó que están solicitando al gobierno central que los productores de Lambayeque Sean incluidos en los incentivos que otorgan para afrontar esta problemática Pero lamentablemente por el quizás volumen bajo de producción de Lambayeque No se conoce que en Lambayeque se produce café Y lamentablemente esto no ha sido incorporado a este programa de apoyo al control de la roya Incluso que ha habido en los años anteriores La producción cafetalera según informó ha disminuido en 15% Los más de 5.000 quintales que se cosechan son destinados a mercados como Estados Unidos y Canadá Café de Penachí, de Cañaris está yendo fundamentalmente a Estados Unidos Australia, Canadá, Inglaterra En Lambayeque pese a no ser zona cafetalera existen más de 500 productores de café ¡Gracias por ver el video!